Keep safe, debemos guardar nuestro, we have to keep our heart safe, nuestro corazón, our heart. ¿Cuál corazón tenemos que cuidar nosotros? Which heart do we have? Este one. Aquí, toquense aquí. Touch your forehead. Aquí está el corazón. This is your heart. Que habla la Biblia. That the Bible talks about. La Biblia no habla de este corazón. The Bible doesn't talk about this heart that beats. Habla de este corazón. Talks about this one. Entonces dice el proverbista que debemos guardar nuestra, nuestro corazón, nuestra mente. So, the proverb here says that we have to keep our heart safe. Ahora, a nuestro hermano Enrique se le cayó el huevo. But now, to our brother Enrique, it fell. ¿Y qué le pasó al huevo? ¿Ustedes creen que no se rompió? Did you think it didn't break? No, no se rompió. Did it break? ¿Dónde está el huevo? Que se cayó el piso. Yo quiero que lo traigan, hermano Enrique, para que los niños lo vean. Bring it here, brother Enrique. Miren, cuando ustedes lo ven, parece, parece, parece que estuviera bien, ¿verdad? When you look at it from far, it might look like it's okay. Pareciera que estuviera bien. It looks like it's okay. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Que parece que estuviera bien. Le voy a pedir, hermano Enrique, que lo abra. But now, I'm going to open it. Oh, man. Se rompió. Y se rompió. Y se rompió. Así muchas veces, juntamos. ¿Verdad? Así parece la vida de los hombres muchas veces. That's how our lives seem to look sometimes. Vemos que la gente camina, que la gente habla, que la gente platica. Pero cuando le decimos, déjame ver tu corazón, lo encontramos que el corazón está, está roto. A lot of people that we see, we say, they smile, they laugh, they walk, they talk to you. But when you ask them, can I see your heart? What are we going to find? Así están muchos corazones. This is how a lot of hearts look. Están con el corazón. They're with their heart broken. Ahora, el corazón se rompió solo. Este huevo se rompió solo. Did the egg break by itself? ¿Qué le pasó al huevo? What happened to the egg? What happened, Stephen? Alguien lo dejó caer. Someone let it fall. ¿Qué pasa con el corazón de la gente? ¿Qué pasa con el corazón de la gente? Cuando alguien lo ofende. Cuando alguien lo golpea. Cuando alguien los golpea. Cuando alguien persigue. Cuando alguien los chases. Cuando alguien piensa mal. Cuando alguien piensa mal. El corazón de la gente comienza a romperse. A person's heart starts to break. Pero Jesús. But Jesus. Dice que Él vino. That He came. Para sanar. To heal. Los corazones rotos. The broken hearts. ¿Qué vino a hacer Jesús? What did Jesus come to do? Sanar. Él vino a sanar. He came to heal. los corazones rotos ahora, en esta noche yo le pregunto a los niños ¿ustedes tienen su corazón sano? ¿está sano tu corazón en él? ¿está roto tu corazón en él? ¿está roto tu corazón en él? ¿alguien tiene aquí el corazón roto? piensen ¿alguien tiene el corazón roto? ¿alguien tiene el corazón roto? recién nos cantaban las niñas just now they were singing cuidadito lo que guarda ¿el? ¿por qué? porque Dios está arriba y Él todo lo sabe ¿ok? ustedes a mí no me pueden ustedes a mí me pueden decir mi corazón está bien pero díganle a Dios ¿cómo está su corazón? ahora yo les voy a preguntar a ustedes en este día en su hogar en su hogar ¿siempre las cosas están bien? ¿siempre las cosas están bien? ¿all the time things are ok? piensen hay obstáculos hay obstáculos hay obstáculos hay obstáculos hay obstáculos pero esos obstáculos yo no me los puedo llevar por delante I can't trip over them porque yo me voy a caer because then what happens tengo que pasar I have to go por encima del obstáculo over the obstacle para poder seguir mi camino so I can continue my way hay una meta que tenemos que alcanzar there's a goal we have to reach la meta que tenemos que alcanzar and that goal is se llama eternidad it's called eternity tenemos que llegar al cielo we have to go to the sun to heaven pero para llegar al cielo to get to heaven tenemos que tener el corazón sano we have to have our hearts filled y tenemos que tener el corazón limpio we have to have a clean heart los obstáculos the obstacles las cosas que se van a poner en el camino things that are going to be in your way no pueden detenerte can't stop you pero tampoco tienes que dejar but also you can't just stop que la gente lastime tu corazón that let people hurt your heart no dejen que rompan tu corazón don't let them break your heart no dejen que tu corazón se ensuci don't let your heart get dirty ese es el gran desafío that's the great challenge nuestro corazón our heart depende de nosotros depende de nosotros muchos a lot of people va a venir a querer ensuciarte en tu corazón are going to want to come and dirty your heart hay uno there's some people que quiere agafar tu corazón and they want to take your heart y lo quiere ingerir de cosas malas and they want to fill it with bad things pero que tenemos que hacer nosotros what do we have to do sobre todo 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 guarda guarda tu corazón guarda tu corazón guarda tu corazón guarda tu corazón ahora que pasa con esos corazones que están rotos now what happens with the hearts that are already broken que le tocó hacer el rojo